Por otra parte, sería bueno que nosotros los académicos vislumbráramos este ejercicio que se hace dentro del taller de escritura creativa mucho más allá de los límites de un taller. Es decir, ¿por qué no miramos? Estamos ya mirando los académicos de todo el mundo, el Ministerio de Educación incluso, está mirando, está volviendo a retomar la importancia que tiene la lengua, el lenguaje en este caso, para el desempeño en todos los niveles, el desempeño del estudiante, el desempeño del profesional, el desempeño del científico. Entonces, mirados de ese punto, habría que retomar la idea de por qué no hacemos que esa relevancia que tiene el lenguaje se vea, se visibilice en los currículos. Es decir, que pudiera ser otra vez un ente, una entidad transversal que aglutinara todas las formas del saber de una manera fluida. Hoy estamos estableciendo un proyecto que se ha implementado con el Ministerio de Cultura en el programa de concertación. Es un convenio que nos permite llevar a cabo el proyecto titulado Escuela de Formación en Escritura Creativa Fase 3, Género, Poesía y Narrativa, dirigido a los diferentes estamentos de la Universidad de La Guajira, estudiantes, docentes y administrativos. Tenemos hoy en este marco de encuentro un recital poético que estará precedido por estudiantes de las diferentes facultades, en donde serán esbozados diferentes poemas y relatos de estudiantes que han hecho parte de este proceso de formación. Hola, soy el director de Bienestar Universitario. Actualmente venimos participando con el Ministerio en tres proyectos, dentro del cual se encuentra la Escuela de Formación Literaria. Uno de los principios orientadores de Bienestar Social Universitario es la orientación, la orientación formal del estudiante al interior de la universidad, la formación integral. Con las diferentes facultades hemos articulado y hemos presentado un proyecto, el cual es coordinado por el profesor Víctor Bravo, escritor guajiro. Mi nombre corresponde al de Víctor Alfredo Bravo Mendoza, y estoy vinculado a la universidad desde el año 2010, dirigiendo el taller Cactus de Viento, de El Alma Mater, y en él vengo desarrollando una metodología de lectura inicialmente, desde la contextualización de la forma en que se puede leer un texto, en líneas, entre líneas y detrás de líneas, para finalmente organizar todas esas lecturas en unos ejercicios que lleven a los abonados del taller a una escritura. Por ejemplo, comenzamos creando un autorretrato, y ese autorretrato lo escriben los estudiantes de una manera literal, desarrollando sus caracteres internos dentro de la escritura. Y de allí quedan unos esbozos para crear, por ejemplo, a un personaje, para darle dinámica a un poema, a un cuento. Igualmente, la relación de objeto amado a persona amada con la persona que escribe. E igual, esto es una dinámica también para desarrollar poemas y textos que tengan que ver con ese objeto amado y esa persona amada. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes acá como estudiantes para poder ir avanzando en el desarrollo de la presentación que le estamos dando en esta semana al taller literario Catos de Viento, de la Universidad de La Guajira. De los del grupo seleccionado veo que hay algunas jóvenes que hacen parte del taller. Y además, estamos también trabajando en conjunto con el Ministerio de la Cultura, el taller Relata, el cual también dirijo los días sábados, que es un taller específico sobre el género cuento. Nosotros debemos entender que a través de la palabra nosotros vivenciamos nuestro entorno. Y el poeta Clímaco no ha sido ajeno a escribir, por ejemplo, y de escribir en su poesía a Río Hacha como una ciudad de arena. Igual, ese poema tan bello, ecológico, sobre la madre iguana, sobre la hermana iguana, que vive en nuestros árboles de trupillos frecuentemente. Y no solamente para un muestrario de la Universidad de La Guajira, sino para el desarrollo personal de cada uno de los asistentes al taller. Porque en el taller no solamente tenemos que ver con la escritura, sino con la formación integral de la persona a través de la lectura. Ustedes saben que yo soy la decana, hace muy poco tomé el cargo de la decanatura de la Facultad de Ciencias de la Educación, y leía en todo lo que se ha desarrollado en esta escuela de taller creativo, apoyado por el Ministerio de Cultura, pues que los que iniciaron esa propuesta fueron estudiantes de la Facultad del Programa de Ecnoeducación. Pues lo cual felicito. Otra cosa que me llama la atención aquí es que hay una absoluta mayoría de mujeres. Estuve leyendo los relatos y también hay varias niñas que han escrito. Todo eso pues lo llena a uno de mucha satisfacción. Bueno, yo creo que en la costa, aquí en la Guajira y en el Caribe en general, hay una disposición muy grande para el arte. Por eso cuando aquí se abrió el programa Diseño y Arte, o Artes Plásticas, fue una de las que me pareció que estaba muy bien. Esa expresión que ustedes tienen hacia el arte, esa vitalidad un poco desinhibida de decir las cosas, expresarlas ya sea de manera pictórica o en forma oral, pues puede ser una forma de canalizarla a este taller de escritura creativa. La profesión estética del mundo es muy curiosa. Yo tenía nueve días de estar en la Ruacha, nueve días, cuando en la antigua sede veía pasar camiones con indígenas para ir para acá y ocho días exactamente, no nueve, fueron ocho días, cuando de pronto decidí venir por la ciudad y todo, escribí el primer poema que tiene que ver con Ruacha y sus habitantes obviamente. Si bien recuerdo, dice así, Si llevas en el rostro huellas de un sol guayú y en tu sangre el viento nordeste despierta, tus fibras de trupillo inflaman, tu pecho de vidiví, no me digas, tu sabia, sabia escrita está en los tiznados de cactus días, cuando atravesaste todos sueños el desierto. Te veo como un dios digno por las calles de Ruacha, el paso rítmico, las sienes plenas. Al mercado llevarás tu carga de secos camarones para esparcir tu aliento breve, poderoso de silencios en los cielos abiertos de la Guajira. Cuando la tarde se ponga en los ojos de la tribu, habrá terminado la jornada, regresarás a casa en ranchería y con tu mujer en su vientre el hijo, inventarás la sal, el nuevo día. Mi nombre es Lisbeth Panamaya, soy estudiante de trabajo social de octavo semestre en la Universidad de La Guajira. Nos encontramos en este momento en la ranchería Agujero, aquí es donde yo vivo. Lo que concierne a la arquitectura en las rancherías de aquí de La Guajira, se caracteriza mucho por el espacio. Nosotros no convivimos en ranchos muy pegados, siempre están bastante alejados. Su construcción tiene que ver mucho con el barro, tienen que tener las varitas, que son las que van a sostener el barro para que no se caiga. También tenemos el techo. Lo más tradicional posible es el yotojoro o las palmas. Pero nosotros nos hemos visto, con el transcurso del tiempo, nos hemos visto la necesidad de reemplazar un poco lo que tiene que ver el yotojoro y las palmas por el zinc o por el eternib, porque resulta y pasa que el zinc y el eternib mantienen la calidad y es más durable que el yotojoro y que las palmas. Las cocinas siempre van a ser otro rancho aparte. Nunca vamos a tener la cocina pegada al rancho. Tiene que ser de barro y tiene que tener como una pequeña terraza. Son bastante amplias, debido a que cuando existen eventos sociales como el velorio, como los restos, cuando hay el pago de alguien nosotros hacemos la recepción de grandes cantidades de personas. Entonces nos vemos en la necesidad de tener las cocinas amplias para poder cocinar y sentirnos bien y poder atender bien a las personas que asisten a estos eventos sociales. El proceso que muchos indígenas como yo hemos tenido que vivir donde nos hemos desarrollado y criado en un ambiente netamente cultural y después abrirnos campos en las universidades, en los colegios que pertenecen al casco urbano. Ha sido una experiencia bastante provechosa porque nosotros mantenemos nuestras costumbres y estamos aprendiendo todo lo que tiene que ver con la cultura occidental. Estamos aprovechando ese espacio para la educación, para poder nosotros desarrollarnos como personas y brindarles una mejor calidad de vida a nuestra familia. La Universidad de La Guajira es un ente educativo muy importante en este sentido porque en la universidad se está creando esa imagen de interculturalidad. En la universidad se le da participación a las comunidades negras, a las comunidades indígenas y hemos creado una relación de interculturalidad. Tanto los arijunas aprenden de nosotros, nosotros aprendemos de ellos, compartimos con las comunidades negras y ha sido una experiencia bastante provechosa. El proyecto del taller de creaciones literarias puede generar un impacto bastante beneficioso con lo que tiene que ver en nuestra cultura. Ese proyecto está encaminado a conocer todo el proceso que tienen las comunidades indígenas dentro de sus mitos y leyendas de la cosmovisión que presentan las comunidades indígenas frente a la vida, a la cotidianidad. La vida institucional solamente marcada por las ciencias consideradas exactas o pesadas es incompleta si no tiene el componente del arte. En este sentido, la vida institucional tiene que nutrirse de las corrientes del pensamiento que muestran las capacidades del ser humano para ser humano. Y en ese mismo sentido, entonces, nos podemos encontrar con que las artes cumplen un papel supremamente importante en la formación integral de las personas y en este caso específico de los estudiantes. No hay excusas para que el estudiante de cualquier disciplina considere que no tiene por qué aprender ni por qué apropiarse de los saberes y de los conocimientos que provee el arte. Entonces, por esta razón, talleres e iniciativas como las que vienen consolidándose en el marco institucional relacionadas con la escritura creativa cobran una importancia capital. que interesante es que un profesional además de la formación específica de su disciplina pueda expresarse y comunicar sus pensamientos y su vida interior desde otras disciplinas desde otras aristas como la de la escritura. Mi nombre es Lindis Toribarra soy egresante de la Universidad de La Guajira en estos momentos me encuentro desarrollando mi tesis para optar el título de licenciada en la educación con énfasis en lengua castellana y bilingüismo me encuentro vinculada al taller de formación en escritura creativa desde el año 2010 y la verdad es que me ha parecido muy muy ventajoso y en el sentido de que contribuye a mi formación como literata este taller es muy importante también en la medida de que nos abre la mente a otros mundos a otras dimensiones entramos a otros escenarios igual conocemos el pensamiento de muchos escritores puesto que para empezar a escribir en primera instancia debemos leer entonces cuando nos metemos en este mundo de la literatura debemos leer y meternos dentro de una cantidad de libros y con ello vamos a ir viendo el pensamiento de grandes artistas de grandes escritores con los cuales nos vamos a identificar en primera instancia y después vamos a formar nuestra propia identidad nuestro propio gusto y ahí vamos buscando nuestra forma de escribir nuestro estilo y eso es lo que se quiere con este taller me encuentro en las playas de la ciudad de Rihuacha un sitio donde me gusta compartir con mis amigos donde me gusta venir a leer cuando hay la oportunidad de hacerlo acá y me parece que es el sitio perfecto para encontrarme con mi universo con mi entorno porque por este mar entró la civilización a esta ciudad y digamos que al país instrumentos musicales como el piano de cola el acordeón entraron por este puerto por el puerto de Rihuacha y comenzó la riqueza musical de nuestra costa Caribe de nuestra región Caribe y este espacio para mí es magnífico porque siento que la música y la lectura de una u otra forma formaron mi persona en este ambiente el cual he tomado para desarrollar el taller literario no solamente de la Universidad de La Guajira sino el de Relata que comparto también con el Ministerio de la Cultura y en particular el de la Universidad porque deseo desarrollar un ambiente de escritura permanente dentro de la Universidad y lo estamos logrando ya tenemos un libro publicado y estamos comenzando con un nuevo grupo de estudiantes yo me identifico mucho con las sombras porque vivo en espacio de luz y entonces mis metáforas quiero darle vida de luz a través de la sombra tengo poemas muy breves en un libro titulado Ración de Sombra que uno que he llamado Lección y que dice que la sombra del hombre no es la sombra de su ser la sombra es él y teniendo en cuenta estas metáforas yo voy pidiéndole a los estudiantes que vayan trabajando las analogías silencio el mejor aliado del conocimiento me gusta escuchar es la mejor forma de ayudar al otro siempre hay alguien con algo que decir y de ayudarse a uno mismo siempre se aprende de las experiencias de los demás además me gusta seguir la doctrina impartida por mi santo favorito Juan Bosco tenemos dos oídos para escuchar y una sola boca para hablar pues esta universidad es relativamente una institución nueva de carácter departamental y acoge en su mayoría a estudiantes de uno, dos y tercer estrato social desde la facultad de educación se inicia este proyecto por iniciativa de los estudiantes de educación de abrir talleres y espacios en lectura en escritura creativa yo creo considero pues así como lo consideran muchos docentes es un espacio muy importante por muchas razones podríamos nombrar algunas la costa atlántica y la guajira en particular tiene grandes capacidades en el desarrollo de las artes y en especial en el desarrollo de la literatura la literatura creativa bueno el hecho de crear este espacio también es un espacio para que el estudiante ocupe su tiempo libre en actividades que lo van a hacer crecer como persona y como estudiante además este encuentro de profesores y estudiantes y administrativos en este espacio hace que que tenga una relación diferente a la de las clases porque el encuentro es mucho más horizontal donde de pronto el estudiante es el que le va a sacar ventaja al propio profesor también el hecho de que estemos en este convenio con el ministerio de cultura pues nos permite que de pronto aquí surjan personas escritores que se les puede con ese apoyo nacional se puede dar ese reconocimiento a nivel nacional y esto es muy importante es como como decir ya dejemos el centro vamos a ver en las regiones que hay por el otro lado en la parte académica que es en la que yo pues más funciono con los estudiantes la escritura es una parte fundamental para poder ser un profesional exitoso en cualquiera de los campos del conocimiento pero para escribir bien hay que leer bien entonces si queremos escribir bien tenemos que entender que primero el primer paso es leer y leer bien o sea que en este taller se conjugan las dos cosas y eso también es importante en el sentido académico con el programa de no educación y la facultad específica educación hemos liderado el proyecto de formación literaria despertando el sentido y la creatividad de los estudiantes de nuestra institución es así como en el 2009 presentamos el proyecto y el cual fue avalado por el ministerio hoy por hoy digamos la tercera fase en la primera fase como producto los estudiantes producto del ejercicio y las actividades que venían desempeñando salió un libro escrito por estudiantes y egresados de la universidad de la Guajira actualmente continuamos con la tercera fase y allí nosotros podemos iluminarnos a pesar de que estoy hablando de la sombra es una poesía para la iluminación porque la poesía es para iluminar la poesía no es simplemente para decir frases o bellezas que no se entiendan no yo creo que también este también nosotros podemos tener en la poesía entendimientos de esas imágenes bellas pero que iluminen y voy a leerle un texto que me encanta que es el último texto del libro que titulo Martirologio de los ámbitos del ego en ese otro que me sueño y tiene que ver precisamente con con lo que he vivido y dice ese otro que me sueño anoche ese otro que me sueño tomó del más alto seibo que sombreaba la entrada de mi pueblo como amuleto de buena suerte un pedazo de la cuerda con que ahorcaron en 1747 a un tuerto que robaba ovejas anoche un pedazo